Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a tratar con la herramienta Bebel Ya que es el Bebel? Vamos a mostrar rápidamente que es el Bebel En el traductor Bebel es Bicel Y que es el Bicel? Es una herramienta que a los bordes Luego van a conocer ustedes como el Bicelado Acá pueden ver, esta es la herramienta del Bicelado En Maya, así que Maya te proporciona Un comando que te hace lo mas parecido Entonces vamos a darle acá en cubo Vamos a escalar rápidamente porque quiero hacer el ejemplo bien práctico Y a ver un poquito mas, a ver como si fuera un espejito Lo subimos para que se pueda ver El objeto Ya, entonces acá dejamos un Un ligero grosor Para que ustedes puedan ver Bien, seleccionamos este objeto Vamos a Edit Mesh Y vamos a ver Bebel Acá, la opción de Bebel Vamos a configurar, esto es ajustable Podemos ponerle, si no me equivoco El Maya viene por defecto en 0.5 Ya vamos a hacer Un segmento por cada lado La profundidad de uno Vamos a aplicar Y acá se van a dar cuenta Se van a dar cuenta 0.5 Ya 0.5 a cada lado Van a ver que hay un segmento Por Ambos lados Si ustedes Quieren ver de lejitos Así es como queda el objeto En Miselado Pero Si ustedes quieren deshacer Control Z Y quieren darse cuenta El El cambio que hay acá 0.8 por ejemplo Van a ver que se van a cerrar los espacios Ponemos aplicar Ven Se ha cerrado Se ha ajustado mucho más El espacio Entonces queda mucho más La curvatura Esto es a gusto de las personas A gusto Del creador Del objeto Que va a hacer Ya saben Esto es modificable Ustedes lo pueden modificar Les recuerdo que Maya lo deja Eso En 0.5 Y el biselado Tiene el propósito De tener Esta forma En los bordes Ustedes ya pueden Ir creando Sus formas De tipo de biselado Ya Espero que les haya servido Este video Y nos vemos En el siguiente Chao